Añelo adorar Añelo exaltar Al único Dios Al único Rey Que dio su vida por mí Que dio su sangre por mí Y que resucitó Con gloria y poder Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Cristo Por siempre, mi Cristo Te adoramos, oh Rey Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Cristo Por siempre, mi Cristo Te adoramos, oh Rey Añelo adorar Añelo exaltar Al único Dios Al único Rey Que dio su vida por mí Que dio su sangre por mí Y que resucitó Con gloria y poder Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Cristo Por siempre, mi Cristo Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Cristo Por siempre, mi Cristo Te adoramos, oh Cristo Te adoramos, oh Rey Te adoramos, oh Cristo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.